Un hombre fue encontrado ahorcado dentro de un almacén en el kilómetro 9 de la carretera Puerto Plata-Montellano. Luciano Vázquez está en vivo con nosotros vía Skype para darnos más detalles. Luciano, buenas tardes, adelante. Cuéntanos cuál es la situación. Buenas tardes, Josefina. Debo de decirte como si fuera un cuento de novela, el joven de 32 años, Michael, pues su esposa o su novia lo dejó y entonces entendió que no tenía razón para vivir. Fue cuando se dirigió a una casa abandonada en Marapicat y decidió ahorcarse, quitarse la vida. Sin embargo, los vecinos dicen que este ciudadano haitiano, Michael González, de 23 años, era un joven honesto, un joven líder de la comunidad, pero la situación y la vida le dio otra jugada y lo encontraron ahorcado. Los rumores y ya fuentes oficiales señalan que se ahorcó por amor. Y por otro lado, tenemos entonces que acá en Puerto Plata, en Padre Granero, la situación se pone tensa. Sabe que aquí va a afectar la ciudad modelo desde el punto de vista de los estudiantes. Ya se dio el primer Picasso y el Ministerio de Educación compró estos terrenos. Sin embargo, los lugareños dicen que es una laguna y que ahí no puede construirse lo que viene siendo diversas escuelas en un mismo lugar que va a servir de modelo para la República Dominicana. Protestan y le llaman la atención al Ministerio de Obras Públicas y al Ministro de Educación para que venga y chequee que estos terrenos son una estafa. Veamos de inmediato las declaraciones de estos lugareños de Padre Granero en relación a este caso. Sabemos que los ingenieros al principio parece que hicieron algún tollo, sería la primera acabación que hubo aquí. Y la contesta que fuimos cuando nos recibió el gobernador era que iba a investigar primero porque para él la gente aquí estaba trabajando, los ingenieros estaban trabajando. Bueno, que tengo mucha cuenta que nosotros estamos necesitando esta escuela porque los niños de nosotros necesitan estudiar. Ellos, si en este llamado que le estamos haciendo en esta tarde, no compadece alguien a darnos una palabra concreta de lo que está pasando y pasa, pues nosotros tenemos otra cosa. Y ellos empezaron una pared y se han llevado algunos de las varillas de acá para darle terminación a eso. Cosa que también nosotros no la vemos bien, la comunidad lo que hace es que se aflige. Ahí están estas importantes declaraciones, llaman al ministro de las Públicas y al ministro de Educación para que investiguen a los ingenieros por entender que los terrenos no están aptos para construir lo que viene siendo la escuela modelo que tienen para el país. Desde Puerto Plata, yo soy Luciano Vázquez, sigan con Red de Noticias. Muchísimas gracias Luciano por este interesante resumen de la provincia de Puerto Plata.